En medio de una actividad realizada en la mañana de este jueves, Casa Abierta celebró su 45 aniversario de fundación. En medio del encuentro, el director nacional de la entidad lamentó que a pesar de los esfuerzos de lucha contra el consumo de drogas, aún no haya sido eficiente. Nosotros como organización que estamos celebrando hoy 45 años, sentimos que lo que estamos haciendo es promover el estilo de vida saludable, promover el desarrollo comunitario. Hemos pensado siempre que prevenir el uso de drogas no pasa por hacer el slogan contra la droga o hacer charlas contra la droga, pasa por fortalecer a las organizaciones, a los educadores, a las familias, a los jóvenes. En el marco de la actividad en esta ciudad se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Habilidades para la Vida. Nos estamos sustentando mucho en lo que son las habilidades para la vida y hoy tenemos el lanzamiento de la campaña Yo practico habilidades para la vida. Es una propuesta para que nos sigan en las redes sociales, ustedes pueden grabar su video, poner su foto, porque creo que Habilidades para la Vida invita a todo el mundo a practicarla, entrenarla. Son habilidades para la vida y por eso se remarca mucho sobre ellas, para que vivamos mejor con la familia, para que vivamos mejor con nuestros compañeros, amigos, compañeros de trabajo y con todo el entorno y por qué no con nosotros mismos o con nosotras mismas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.